¡Suscríbete al canal! ¿Por qué la dejaste? ¡Ella te amaba! ¡Lo sabía! Tengo una boobie más grande que otra Interesante ¿En qué momento me salió esto? Vamos a sacarlo ¿Hola guapa? ¡Ay, yo! ¡Qué bonita sonrisa! ¡Ay, la mía! ¡Gracias! Es este... La tengo desde que nací ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado con mis videos en YouTube, ya somos 100 millones de suscriptores No me lo esperaba la verdad, gracias querido público, gracias, gracias No me lo esperaba, no me lo esperaba ¿Cómo tener el cuerpo perfecto? El día de hoy vamos a hacer un diseño de... el día de hoy vamos a hacer un diseño con pétalos de rosa Si no tienes pétalos de rosa reales, te recomiendo que primero consigas un novio y que te regale rosas y ya tienes tus pétalos ¿Cómo me veré con más boobies? A ver, veamos qué hay por aquí Ah, esto sirve Wow, tengo boobies Ahora necesito emparejar ¡Bobies! ¡Wow! Ok, no La triste realidad Ah Ah Nya, 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 nya Eso me sigue muy feo Sí Hola Siri ¿Cómo estás? Digo un resultado Bueno, ¿qué haces? ¿Siri? Vamos, vamos, vamos ¿Te fijaste? Esta nota Si tú eres soprano No tuviste ningún problema con ella Ah, con razón, soy soprano Siri ¿Cómo te llamas en realidad? Iniciando FaceTime con Mariana Celular No, 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 no Siri, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No, no quiero hacer FaceTime Siri eres la peor amiga del mundo Ay, ¿quién tomó esa foto? Ah, ¿quién la tomó? No, no sé ¿Quién la tomó? ¿Quién la tomó? ¿Quién la tomó? ¿Cómo me veré con fleco? Hoy se nota que me lo hubiera cortado yo ¿Qué tal? Un poco más rockero Tal vez como de chiquita Todo bien, todo bien Creo que me quedaré igual ¿Será cierto que puedes aprender a besar Si besas a tu mano? Ah, hay que cerrar los ojos Un poco de sentimiento Vamos Kylie, pon un poco de sentimiento No, 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 no ¡Aaah! 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 ¡Gracias, público! ¡Gracias! ¡Ya me voy! ¡Porque ya me cansé! ¡Cállate, Miley Cyrus! No es tu concierto. ¡Gracias! Una mujer. Así es, nunca le digan Oye, hoy te ves muy guapa. ¿Por qué una mujer va a saber que lo que en realidad le estás diciendo es? O sea, ¿estás diciendo que todos los demás días me he visto fea? ¿Por qué? No lo hagas.